Bienvenidos a Sosobrita Music Radio. Señores, en este video vamos a hablarte de lo último que está pasando con Rochi, que son cosas positivas, lo que está pasando con Lapi, que son cosas positivas y algo que usted se va a quedar con la boca abierta, así como yo me quedé cuando lo vi. El ex presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, emitió su opinión en torno al caso de Yailín y Tekashi y Leonel pues pide que las declaraciones de Tekashi sean investigadas. Quédate hasta el final. Vamos a iniciar de una vez con este caso. Miren, yo siempre digo. Hay entrevistadores y plataformas que no están preparados para entrevistar a todo el mundo, porque usted tener un ex presidente de la República Dominicana que fue presidente en tres temporadas, porque Leonel es un ícono en eso. Hay que dársela y usted hacerle preguntas de controversia. No todo el mundo está a top entrevistar, pues resulta que Leonel Fernández estuvo en un medio de de Univision. No recuerdo bien el nombre del programa y las comunicadoras entre la conversación le mencionaron el tema de Tekashi y Yailín, por ejemplo. Pero espérense, déjame ver aquí, espérense, de todo el ganiquillo. Dice aquí el primer encabezado que salió. Leonel Fernández pide investigar declaraciones de Tekashi y Yailín. El ex presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, sorprendió a la audiencia tras su aparición en el popular programa de entretenimiento de Telemundo, La Mesa Caliente. Durante su participación, él es mandatario, abordó las polémicas declaraciones del rapero Tekashi Sinai, quien recientemente afirmó que salió ilegal de la República Dominicana por la frontera de Haití y acusó a las autoridades dominicanas de intentar extorsionarlos. Fernández subrayó la seriedad de las afirmaciones del artista de origen mexicano y resaltó la necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva para aclarar los hechos. Las declaraciones de Tekashi son serias y exigen una investigación profunda para esclarecer los hechos, expresó el expresidente. El ex mandatario también aprovechó la oportunidad para destacar los avances que ha experimentado el sistema judicial dominicano en los últimos años, subrayando que aunque las acusaciones son preocupantes, el país ha dado pasos significativos para mejorar la confianza en sus instituciones judiciales. O sea, ahora yo te voy a poner el audio que aquí lo tengo, o sea, tengo el video, pero tengo que cuidar el canal que me dé copyright. Te voy a poner el audio de las declaraciones de 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 Leonel. Escuchen, escuchen ahí. Los cuales nosotros hablamos. Escuchen ahí. Los cuales nosotros hablamos siempre aquí en el programa de una de ellas, Jailín, Jailín, la más viral y hace poco. De verdad, ok. Famosos de los cuales nosotros hablamos siempre aquí en el programa de una de ellas, Jailín, Jailín, la más viral. Y hace poco tiempo tenía una relación con con Tekashi. Yo no sé si usted está enterado que fue tremendo todo lo que tuvimos. Pero el día de ayer, justamente, él dio una entrevista donde habló y dijo que había escapado de la República Dominicana vía Haití, justamente por lo que estamos hablando. Lo que él dice es preocupante, obviamente, pero debo decirles que en República Dominicana, en los últimos años, ha habido una transformación importante al aparato judicial. Antes no tenía ninguna credibilidad y se hablaba de que un tribunal en República Dominicana es una especie de mercado persa. Pero eso fue cambiando radicalmente. O sea, ha ido un proceso de institucionalización, fortalecimiento del aparato judicial. Lo que él dice, por coincidente, a mí, digamos, hasta cierto grado me obliga a solamente exigir que se haga una investigación exhaustiva. Es muy famoso. Sí, para establecer los hechos. Pero reconozco que ya ha habido un cambio radical en términos de mejoría. De mejoría, de mejoría. Incluso, fíjese usted, para ser juez hoy día en la República Dominicana, hay que haber sido egresado de la escuela de la magistratura. Entonces, y la promoción es por méritos. Hay un consejo que está observando el comportamiento de los magistrados y en base al mérito es que se le promueve para establecer los hechos. Bueno, ahí estamos escuchando las declaraciones del expresidente Leónel Fernández en torno a dicho tema. Yo me imagino que él respondió porque el Estado está involucrado. Pero, concho, esas no son preguntas que se le hace a un presidente, vaina de controversia real. Pero así está el mundo todo por lo viunada. Déjame saber tu opinión referente a lo que dijo Leónel. Pues continuamos, señores. Vámonos, déjame hablarte de Roche RD. Algo positivo que está pasando con Roche y Poe que tenemos que resaltarlo. Ustedes saben que Roche ha recibido muchas críticas a través de los tiempos. Porque los videos de él son muy convencionales. Todo el mundo lo sabe, los videos de Roche. Ha sido muy criticado por eso. De que un parate aquí, un core y una vaina bien chévere. Así le andamos muy duro con eso. Roche recientemente lanzó un nuevo rap que se llama Yo la hice. Creo que está número 3 en tendencia actualmente. Pero que sorprendió el cambio que Roche dio en ese video. El cambio no es un video en el barrio. Es un video que se ve bien organizado, con performance. Y algo bien bonito que le da otro flow a su carrera. Incluso hace unos días, yo estuve hablando, fue en esta misma semana. Creo que fue el lunes, sí. Yo estuve hablando con uno de los muchachos de él. Y estaban hablando de eso. Que yo mismo le estaba diciendo. Roche tiene que apretar a renovarse. Tratarse los videos más vainas. Me dijo, sí, Roche. Roche viene con mucha sorpresa. Y así pues los estamos viendo. Así que los fanáticos que le pedían mucho eso a Roche. Que cambiara la temática, los videos y la vaina. Y que diera más calidad. Pues ya el loco está en eso. Si aún tú no has visto el último video de él, te recomiendo. Que luego de ver este video, vayas a su canal de YouTube y disfrutes del tema. Pues vámonos con el papá del rap, Lápiz Consciente. Señores, Lápiz Consciente acaba de lanzar un nuevo álbum. El álbum se titula Sensual Volumen 2. O sea, este es como la continuación de ese tipo de álbum sensual. Que es vaina romántica. Ustedes saben, el rap romántico y todo eso. Lápiz dice, él dejó una nota de prensa donde dice. Nota de prensa para el álbum Sensual Volumen 2. Sensual Volumen 2 es el nuevo álbum del ícono rapero dominicano Lápiz Consciente. Una obra que refleja la profundidad de las emociones y la complejidad de las relaciones humanas. Especialmente dedicada a las féminas. Con una colección de seis canciones cuidadosamente elaborada. El álbum ofrece una exploración de diversos temas que va desde el amor hasta el desamor. Cada uno impregnado con el estilo inconfundible del artista. El álbum abre con Se Llama Amor. Un tema que profundiza en la verdadera esencia del amor. Seguido por Bienvenida. Donde el álbum consciente invita a su mundo. Con una promesa de calor y protección del cielo. Ofrece un toque de humor y encanto al preguntar si no te dolió tras caer del cielo. Mientras que se va, retrata la historia de una mujer que roba el corazón y desaparece. En Na Conmigo. Producido por Esnin Jiménez. El artista se distancia de las relaciones superficiales con una declaración contundente. El álbum cierra con Tú Si Jode. Una canción que expresa frustración en tono ligero. Perfecto para aquellos momentos en los que la paciencia se agota. Este proyecto musical fue producido por Luina El Paulino. Cuenta con la colaboración y mezcla y materialización de Daigüen Alfonso El Gorila. La dirección vocal estuvo a cargo del licenciado en música Ángel Barret Benny. Quien aseguró que cada interpretación vocal capturara la esencia emocional en cada tema. Sensuador fue grabado en Warlock Studio y mezclado y materializado en Yo Amo Mi Barrio Studio. Donde cada detalle fue cuidado al máximo para ofrecer una experiencia auditiva de alta calidad. Este álbum dedicado a las mujeres es una oda al amor. La pasión y los desafíos que vienen con ellos presentado con la autenticidad y maestría que caracteriza a Lápiz Consciente. Bueno, están todos los temas del álbum. Veo que salió un video oficial. Y esperemos de que este nuevo álbum de Lápiz sea de su agrado. Y también espero que lo apoyen. Que lo apoyen porque hay que decir la verdad. El papá está recibiendo poco apoyo de sus fanaticadas con sus lanzamientos. Entiendo que la fanática ha ido disminuyendo por el manejo y la cómo se porta. Pero yo invito a todos a que apoyen ese nuevo álbum de Lápiz Consciente. Que de verdad no tiene desperdicio. Te recomiendo que te sientes a escucharlo. Pero nada, es todo lo que tengo hasta el momento en este video. Déjame saber tu opinión sobre cada uno de estos temas aquí debajo en la caja de los comentarios. Bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande.